Bueno, yo quiero decirles que esta sorpresa es gracias a José Martínez de la Cruz, Rudy Rendón, Chato, Melvin, Ilcia, Venancio, Isabela, Jackie, en especial, mándenle un saludito ahí a Chabelita que está viendo ahí en este video, mándenle un saludito a Chabelita. Hola, hola. Un beso, un beso, un beso, uno por uno. Un saludo a Chabelita, désele. ¿Cómo lo hiciste? Un saludo a Chabelita. Un saludo a Chabelita. Un saludo a Chabelita. bueno bueno entonces vamos a seguir vamos a seguir vamos a llegar a ver sus sorpresas te estás muriendo de los nervios vamos vamos venga desde aquí se puede ver qué sorpresa mira muchachos mira juan carlos tu sorpresa juan carlos te gusta tu sorpresa y si quieres vos te puedes adelantar y ahorita ya lo viste adelantate, adelantate nada qué maravilla ahí va viene una cama para juan carlos otra cama para ustedes y también viene un ropero para todos ustedes gracias gracias mi camita también me gusta esta chulita bueno entonces ustedes dos no tenían cama verdad si y pues ahora si tienen su cama porque usted con quien dormía usted dormía con la nena me imagino si con la nena si ahora cada quien va a tener su cama cada quien va a tener su cama ya vas a tener tu camita juan carlos estás feliz juan carlos estás feliz juan carlos por tu cama miren muchachas ya estoy feliz en mi alma ahí va a dar vueltas oh oh ahí va a dar vueltas vamos pues ayúdame a llevar las cosas vamos a también vienen otras cositas bueno vamos pues ya llevan ahí las cosas vamos a llevar la cama ya van todos allá con un poco de cosas ahí van pues ahí van con un poco de cosas ahí van pues ahí van con un poco de cosas galán ese galán ese galán ese suave chau nos vemos allá viene jiri estás contento Luis Miguel cuando calienta el sol aquí en la playa tienes que contar vos dale chau dale tiene fuerza y corriendo va mira y corriendo va mira como le haces a ver la carga chau que falta lo más pesado chau dale dale ya llego y vinilo voy yo aquí ahí está ah poche tiene fuerza ajá vamos Luis Miguel me llegas bueno pues vamos a traer los demás vamos a traer el rapero vamos pe ¿qué hago? ahí está mira 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 mir ya listo eh mae vamos vamos ¡Fu! 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 ¡Jürgen! Espérate, ahorita todavía no grabé entonces porque ya es como el rapero. Ajá. Hay que ponerlo así recto, bueno, así. Así ve. Ajá, si ve, tienes que centrar. Sí. Pues bueno, si no, el Vinicio. Ahí va, dale. ¿Cómo se llama? Eh... Luis Miguel. Luis Miguel no aguanta. Ahí va, mi. Ahí va la señora, ven, ahí viene la señora. Vamos, ve. Ven, aquí, aquí. Vivo. Vamos. Va, carajo. Ahí va. Ahí va. Aquí así como lo traías, hasta abajo, ajá. Tres, dos, uno. Cuando te digo bajalo, lo bajas rápido, no bajes despacio. Bajalo rápido. Una, dos, tres. Ahí van empujando. Se me va, ahí la señora, ahorita no se va a bajar. Ajá, 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 ajá. No. No vives el gerdero. Uf, qué revirón. Este man. O sea, va hasta aquí delante, mujer. Cacao. Mire, usted solo... A mí me gustan, perdón, que me ayuden, le damos gracias, porque nos van a ayudar, gracias, y mando un saludo a mi novia. Te mando un saludo. Ahí tengo con el ropeo. No me animo. Vamos, mira mi camino que no voy a tocar nada. Ahí está con sus zapatos blancos. Ahí va bien. Nos falta mucho. Nos falta pues. Nos falta mucho. De malo. ¿Cómo se siente Luis Miguel de estar grabando detrás de cámara? Bonito me siente. ¿Cómo se siente? ¿Ya le agarraste el reno? Ya puedes. Ya. Ahí están brillando. Estás a quedar trabajando en el hogar de Agüero. Porque a Agüero le cuesta un poco. Abrá la cámara. Cabal. Va Agüero. ¿Estás acá trabajando Luis Miguel? Sí. Sí. Va pero al lado bien. Luis Miguel va a ser el sucesor de Agüero. Está bien o bien? ¿Por qué? Está. Está conveniente a mí. Ya llamalo. Por ella ya lo llamé. Por ella ya lo llamé. Vamos pues. Ya más otro poco. ¿Qué? Se ocupe adentro. Ya. Vamos. Aquí los baños. Aquí no nos van atrás. Vamos pues. Hum. ¿Qué? Cierra la puerta ahí. Vamos. Hom. Kep. Aship. Kahip. Ohop. Vamos, ole. Ho, ho. Vamos a ver. Ahí va, Penicho. Ahí viene el otro. ¿Se agachó? No me estás muy bien. No, no. No, no. No me estoy mal. Ahí esperas Vamos a ver 3, 2, 1 Vamos 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 Bajar un cacho Bajar un cacho Santo Dios Ahí vamos Sí, sí Ahí está Aquí, aquí, aquí Aquí empezamos el camino Ya no Ya no ¿Cómo vas? Ya no Ahí está Eso Eso Ya se cansó Juni 1, 2, 3 Vámosle Ahí vámosle Home, quepa, ship, cajip Ahí vámosle No me voy a ver Eso Bajámosle un cacho Bajámosle un cacho Bajámosle un cacho Se cansó Home, quepa, ship, cajip Oremos el cacho Bajámosle un cacho Vamos, vamos Disparó 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 Bajámosle un cacho Bajámosle un cacho 6 horas después no llegaron ay 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 tiene llaves? si, tiene llaves ahora van a meter la ropa todos ustedes jalamos a la entrada a la entrada nada más 1,2,3 soy Gohan soy Krillin vámonos vámonos se me destapa la derecha vos se me destapa, te lo juro se me destapa, te lo juro ya vamos a entrar a ver El otro no está cansado mucho, porque eres gordito, en los otros no jajajajaja ay ya no, es el Luis Miguel como le gusta ay no yo no estoy gordo los si bien se mire no está gordo, está hermoso jajaja vámonos paio 1, 2, 3 Cuida ahí, cuida ahí Vueltecita 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 está bien se escalo bien se escalo bien se escalo voy a pegar el otro lo llevo todavía ya no para la grabación donde? aquí en la bota ya no